Esta es una historia sin final Empezó como un cuento y no acabará Habla de pasión, de mi profesión Es donde voy y quien soy Es más fuerte que yo Si una nota suena en mi interior Me vuelvo el cantante y la canción Me vuelvo luna y también soy Yo solo quiero cantar Porque estoy bajo mi voz Yo solo quiero bailar Al abrazo al corazón Porque la música es vocación Es mi emoción No es obsesión, es rock y sol La música es libertad Y la voy engana Era, era, era Gracias por ver el video.